Entre lágrimas y cococas Con mi paso vacilante me dirijo a la penumbra A buscar la fría tumba que el destino me acabó Para mí ya terminó aquella lista ilusoria Que guardaba en mi memoria gozaba de nivel Con el amor de tu pavo, Catalina, mi adorada Ellos cúnen y entregadas de la penerongue A un pelo que naquere, pebao como tú y tú como Allá lejos entre la bruma, mamá no, mamá no, mamá no, mamá no Es por cante, es por saca, Catalina, prenda, marquena La dicha enhorabuena, nerenvia y cuneraño Sea jata, jano, me consume yo el destino Porque soy un pellegrino A mi maligo, sé cómo es penas y malas fuerzas Sereno y mago la muerte, hoy yo ya voy a escupar A ni que nadie voy a hacer, al bohemio infortunado O viva con helado, el cabo con la perda